¿Qué es la homofobia? Pues tú tienes un cierto miedo o preocupación porque este tipo de matrimonios supongan un peligro para las familias tradicionales y supongan un peligro para los niños y, bueno, puesto que no tienes pruebas de que suponga un peligro, es irracional que sientas miedo. Y un miedo irracional es eso, es una fobia. Por lo tanto, tú, un compañero nobel y god, eres homofóbico. Pasivo, no militante, pero lo eres. Bueno, vamos a ver. Como veo que has malentendido el por qué te pedía que no argumentaras utilizando a la Biblia o a tu religión para debatir sobre la homosexualidad, pues te voy a hablar como Pastafari, confesa, defensora de la laicidad. ¿Por qué consideras que la abolición de la esclavitud es un derecho humano? Sin duda, a la Biblia no ha recurrido nadie para considerar la abolición de la esclavitud como un derecho humano, como algo moral. Porque en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay ni una sola palabra en referencia a la abolición de la esclavitud. Y, bueno, ahora es cuando viene la parte en que normalmente todos los religiosos dicen que eso es sacado fuera de contexto, que hay que saber interpretar esos datos, que Dios no se metía en cuestiones del Estado, se metía en cuestiones de moral, pero no se metía en leyes, que no sé qué, no sé cuántas, que no me convence ni convence a nadie. Pero, bueno, la cuestión es que siempre tienen una excusa en referencia a la interpretación de ese tema en la Biblia. Entonces, lo único que te puedo decir es que yo necesitaría que el mismo Dios, puesto que es el que se supone que es el fundador de todas las palabras de la Biblia, de todo lo que habla la Biblia y tal, pues yo necesitaría que el mismo Dios se presentase y diera su opinión y dijera la interpretación que hace este grupo, esta secta de cristianos es la correcta y la que hace este otro grupo de cristianos es la incorrecta. O ninguna de las interpretaciones distintas que hacen las distintas sectas cristianas son las correctas. O sea, necesitaría que el mismo Dios diese la interpretación de los textos de la Biblia que causan dudas en la gente en general, porque si no, lo único que puedo pensar es que esas excusas de fuera de contexto, de mala interpretación o no saber interpretarlas son inventadas, inventadas por los propios grupos cristianos para autoconvencerse de que no han estado equivocados, de que esas dudas tienen una explicación y poder seguir disfrutando de la droga o el amuleto de buena suerte que obtienen de esa creencia o de esa relación personal con un Dios o como quieran llamarlo. Bueno, y ahora voy a hablar como ciudadana, normal y corriente, sin confesión de ninguna clase, la homosexualidad y sus derechos, así como el derecho al matrimonio entre homosexuales es un derecho recogido en la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Lo único que te digo es que se puede probar que no supone ningún peligro los matrimonios homosexuales o que adopten niños o que los tengan, porque los homosexuales también pueden concebir hijos, los hombres a través de madres de alquiler y las mujeres a través de su propio vientre con donantes de esperma. Así que, bueno, como decía, se puede probar si es una situación correcta, pues dejando que pase el tiempo y viendo cómo funciona el proyecto o cómo funcionan esas familias. Y siempre, si vemos que hay un fallo generalizado, siempre se puede dar marcha atrás y no hay ningún problema. Hay una parte de tu vídeo en la que comparas o pones al mismo nivel el casarse con un perro, con un animal o casarse con niños, con niñas, muy por debajo de la mayoría de edad, incluso muy por debajo de la adolescencia. o con el casarse con más de una persona adulta y casarse dos personas del mismo sexo. Y me sorprende, me sorprende que simplemente lo argumentes de forma superficial, no revises el más allá, los detalles que hay más allá de la simple argumentación superficial. el impacto de las imágenes, porque por lo que veo, por lo que puedo razonar de esto, simplemente has utilizado como argumento el impacto de las imágenes, para poner al mismo nivel estas opciones con la opción de matrimonio del mismo sexo o el matrimonio con más de dos personas. me sorprende mucho porque es extraño que siendo inteligente, porque te veo bastante inteligente, no te hayas parado a pensar que hay una diferencia abismal entre los dos cuadros de arriba y los dos cuadros de abajo. Porque los dos cuadros de arriba, que son estos, la unión se produce entre dos seres, pero solo una de las dos partes, tiene una conciencia de lo que está haciendo, tiene un conocimiento de lo que está haciendo, y la otra parte no lo tiene, porque tanto un animal como un niño pequeño no tiene conciencia suficiente para saber lo que está pasando, no tiene la capacidad de dar su consentimiento basándose en un conocimiento completo de lo que está pasando. Sin embargo, en estos dos cuadros de aquí abajo, las dos partes son adultos y tienen total conciencia, total conocimiento de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Y por lo tanto, el desajuste, la diferencia abismal entre los dos cuadros de arriba y los dos cuadros de abajo es clarísima. Y me sorprende mucho que no lo hayas visto desde el principio y me sorprende que como inteligente que te considero, tú mismo te hayas dejado llevar por el impacto de las imágenes para hacer esta correlación entre los cuadros de arriba y los cuadros de abajo. Mientras que mi compañero Novelido no sea consciente de esto, pues no solo a mí, sino a cualquier otro no creyente le va a resultar muy difícil de batir con él.